Ayer fue un día muy triste para todos, como compañera y compañera, para toda la familia socialista. Una mujer que ayer la recordamos todas y todas porque fue una mujer que rompió techos de cristal, como siempre decimos. Fue una mujer que estando tan joven, además con la imagen de embarazada, y que fue ministra de Defensa. Pero aparte de eso, sus valores, aparte de lo que ella demostró, de su potencia, su fortaleza, los valores como persona. Una persona que ha aportado mucho, y además repito que es que era muy joven, con 46 años para morir. Que ha aportado mucho al socialismo, que ha aportado mucho a nivel de la política, de cómo se puede hacer la política de otra forma, con otra forma. Y que creo que la imagen suya será siempre para el recuerdo de una mujer fuerte y una mujer muy comprometida.